Muy buenas amigos y secretarios de YouTube, soy Josh, bienvenido a nuestra sección de Blog Acordes. Vamos con el logo y comencemos con el video. Hola, ¿qué tal amigos? Bendiciones nuevamente, gracias por estar aquí con nosotros en nuestra sección de Blog Acordes donde aprenderemos las canciones de nuestros videoblogs. Como siempre, en la parte inferior de la pantalla voy a dejar sus mensajes que nos han escrito esta semana y en estos días para que ahí se vean. Y agradecerles también por tomar su tiempito de escribirnos y enviarnos esas palabras de amor y cariño que nos ayudan a seguir evangelizando. Ahora sí muchachos, vamos con los acordes. Alza las manos y alaba a tu Señor Alza las manos y alaba a tu Señor Da gloria a Dios Da gloria a Él Alza las manos y alaba a tu Señor Yo siento un gozo en mi alma Gozo en mi alma Gozo en mi alma y en mi ser Son como ríos de agua viva Ríos de agua viva Ríos de agua viva en mi ser Amo a tu hermano y alaba a tu Señor Amo a tu hermano y alaba a tu Señor Da gloria a Dios Da gloria a Él Amo a tu hermano y alaba a tu Señor Yo siento un gozo en mi alma Gozo en mi alma Gozo en mi alma y en mi ser Son como ríos de agua viva Río de agua viva Río de agua viva en mi ser Una sonrisa y alaba a tu Señor Una sonrisa y alaba a tu Señor Da gloria a Dios Da gloria a Él Una sonrisa y alaba a tu Señor Yo siento un gozo en mi alma Yo siento un gozo en mi alma Gozo en mi alma Gozo en mi alma y en mi ser Son como ríos de agua viva Río de agua viva Río de agua viva en mi ser Vamos cantando y alaba a tu Señor Vamos cantando y alaba a tu Señor Da gloria a Dios Da gloria a Él Vamos cantando y alaba a tu Señor Yo siento un gozo en mi alma Gozo en mi alma Gozo en mi alma y en mi ser Son como ríos de agua viva Río de agua viva Río de agua viva en mi ser Bate las palmas y alaba a tu Señor Bate las palmas y alaba a tu Señor Da gloria a Dios Da gloria a Él Bate las palmas y alaba a tu Señor Yo siento un gozo en mi alma Gozo en mi alma Gozo en mi alma y en mi ser Son como ríos de agua viva Río de agua viva Río de agua viva en mi ser Familia, familia, hermosa familia, querida familia Esperamos que haya sido de bendición para tu vida Recuerda compartirla en todas tus redes sociales Ya sabes que compartiendo nos ayudas a seguir evangelizando a través de la música Y que este video llegue a miles de corazones en todo el mundo No olviden suscribirse en la parte de abajo Aquí en el botoncito rojo le dan click Activa la campanita de notificación para que la avisemos cuando haya un nuevo video Y la pregunta de la semana es ¿Cuál es tu videoblog preferido? Yo también tengo mi videoblog preferido y es Te Equivocas de nuestro hermano John Carlos Antes de irme quiero dejarle nuestro número de WhatsApp para que nos agreguen y ahí nos escriban Únicamente para eventos y conciertos Ya para charlar y hablarías aquí en YouTube o en otra red social Pero ese número de WhatsApp solamente es para invitaciones Les recuerdo nuevamente suscribirse a nuestro canal y unirse a esta gran familia Les mando un fuerte abrazo para todos ustedes Nos vemos el próximo martes Bendiciones, nos vemos Chao, chao